MÉXICO, NOTIMEX El secretario Videgaray reiteró el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para que el proceso de transición se lleve a cabo en un ambiente institucional, de transparencia y total apertura, para asegurar que el próximo gobierno cuente con toda la información necesaria para el inicio de su gestión. Ambos dialogaron sobre la condición actual y funcionamiento de las RE, sobre algunos temas de coyuntura y de interés en materia de política exterior, así como sobre las actividades internacionales previstas para los siguientes meses, precisó la dependencia en un comunicado. Además, se informó que se continuarán celebrando reuniones temáticas entre los equipos de trabajo de la Secretaría y el equipo de transición.